A la hora de encargar la limpieza profesional de comunidades, oficinas y naves, contacte con Rivas KP Servicios Integrales. Somos una empresa joven capaz de ofrecer un servicio a medida, ágil, coordinado y eficiente. Estamos especializados en primeras limpiezas. Ofrecemos servicio de jardinería, control de acceso y servicio interno de cámaras de seguridad. Nuestro personal experto hace de nosotros un referente en el mantenimiento integral de comunidades. Tendrá sus instalaciones a punto en los plazos acordados. Utilizamos productos neutros y ecológicos que respetan todos los materiales y superficies. Rivas KP Servicios Integrales. Todo limpio y a tiempo.